¿Qué pasa gamers? Sed bienvenidos de nuevo al canal y sed bienvenidos de nuevo a la ciudad apocalíptica de Raccoon City. Aquí estamos con Carlos en un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. Aquí estamos con Carlos, con Jill, que le acabamos de suministrar el antídoto y claro, tenemos que esperar a que se recupere. Y bueno, estamos aquí, que los zombies están entrando y hay que salir por esa puertecita para enfrentarnos a una horda impresionante de zombies, que es lo que nos pasó en el final del capítulo anterior. ¿Qué pasa? Que me mataron porque a mí muchos zombies me quedé sin balas y es bastante complicado, ¿vale? Es bastante complicado. Así que bueno, y nada, antes de seguir con el vídeo agradeceros, como siempre, vuestra agradable compañía y agradeceros, de verdad, como siempre, que gastéis parte de vuestro tiempo en ver mis vídeos. Muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, gente, dicho esto, vamos al lío. Bueno, me he organizado esto un poquito porque veréis, a lo mejor diréis, Joder, Jax, tienes pocas cosas. Sí, y es porque ahí fuera me dan de todo. Me dan sprites de primeros auxilios, me dan granadas a punta pala, me dan de todo. Así que bueno, lo que he planeado es empezar con la pistola. Eso sí, voy a dejar la cinemática. Vale, voy a cogerlo todo primero. Esto del detonador, no sé qué es lo que tengo que hacer. Defiende a Jill. Sí, pero no, no sé. Pero está... No, me falta la batería. Vale, pues no sé lo que tengo que hacer con el detonador. A ver, más cosas. Voy a cogerlo todo. Todo, 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 todo. Eso es. Vale. Voy a ponerme una granadini. Voy a tirarla ahí. Venga. Vale, perfecto, pero no se he cargado. Eso está molto bene. Perfecto. Vale, vale, la pistola hace bastante, eh. Aunque no lo parezca. Me falta algo por coger. Como dije en el capítulo anterior, esto me recuerda mucho al Resident Evil 4. La parte en la que estás en la casa encerrada. Encerrado. Y tienes que defenderlo, defenderla con Carlos. Ay, con Carlos, con Luis, perdón. Luis Sierra. Luis Sierra o Luis Sierra, no sé, no me acuerdo ahora. Vale, vale, la pistola hace, la pistola hace, eh. Ojo. La pistola hace bastante. Y si la acierto hará más. Vale. Perfecto. Me quiero guardar el fusil. Para lo que viene luego. Ojo, la cadencia que tiene la pistola de Carlos, eh. Poca broma. ¿Tú dónde vas? Vale. Y bueno, pues también hay que esperar a que nuestro amigo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pues, termine de cerrar las ventanas. Que no veas lo que tarda. Vale, vale. Que busque el interruptor. Vale, ahí está. Hay un bicho de esos. Buenísima. Tiene que estar aquí por cojones. Aquí está. Perfecto. Voy, 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 voy. Vale. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Oh! ¡Cabrón! ¿De dónde sales tú? Vale. 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 Quietos ahí. ¡Pues venga! Evidentemente voy a por este primero. Vale. Me puede causar más problemas. Vale. Otra granadini. Por aquí. Otra por ahí. Vale. Eso no era necesario. Pero bueno. Es igual. Como tengo bastantes. ¡Hostia! ¡Cabrón! Bueno, este no me lo juego. Para nada ya toma por culo. Vale. ¡Uh! ¡Mórete! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Coloca el detonador! ¡Aguanta hasta la explosión! ¡Sí, hombre! ¡Ni que fuera tan fácil! ¡Sí! ¡Ah! Vale, bien, bien, bien De puta madre Perfecto Nos hemos quedado en la mierda, ¿eh? No tengo nada Está todo vacío Estuviera guay que hubieran dejado todos los cadáveres ahí por el suelo Pero bueno Y si no, la musiquita De la zona segura Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos, tío Llama al gobierno Diles que tenemos la cura ¡Gana tiempo! Está como una cabra Pues ya ves que sí ¿Y ahora qué? ¿Nos levantamos con Jill? ¿O seguimos con Carlos? Que no tenemos una mierda, pero bueno Yo con Jill Vale Gracias a Dios estás bien Se ha acabado La ciudad Está a salvo Esto es mentira Esto es mentira Es mentira ¿Ves? Estaba claro ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos El ataque con misiles sobre Rafferty será dentro de unas horas La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica No sobrevivirán No sobrevivirán si se quedan en la ciudad Uno de octubre No, no puede ser No hay sentido Tengo dos Vale A ver Voy a dejar algo de hierbas Una solo Porque si no Y ya está Tampoco quiero dejar mucha cosa Bueno, a ver Es que Claro Es que tengo un Bueno, voy a dejar esto también Si nos topetamos Con esos bichos Que nos hemos encontrado con Carlos En todo caso Pues se relanza granadas Que con Jill Quieras o no Pues ahora mismo Con Jill estoy más Más armado Vale Pues ya está Vamos a guardar Hostia Y tanto que voy a guardar Madre mía Joder Me he quedado súper seco con Carlos Bah Eh Aquí hay algo Aquí hay alguna cosa Aquí dentro Ah Monizón de pistola Pistola G12 Modelo Bors What? ¿Y esta pistola? ¿Qué tiene diferencia Con la otra? La G19 Y G18 Modelo Bors Una pistola De 9 milímetros Y 33 proyectiles Que permite ráfagas De 3 disparos Ah Su rápida cadencia Permite provocar Grandes daños En muy poco tiempo Eh Concibida con tu tamaño Compacto Construida con una resina Mmm Prefiero la que ya tengo Sí Esta voy a guardarla Prefiero la que ya tengo La verdad Porque es que esta que ya tengo Pues Tenemos el punto rojo Y todo Y nos va muy Muy Pero que muy bien Para apuntar A tener mayor precisión Buenos días Cielo Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí Y te trató el mismo El puto pirado ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí Vacuna suficiente Para salvar la ciudad No va a poder Con todo el suelo Iré a buscarlo Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar Por los aires La ciudad Estoy intentando contactar Con alguien Que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Pues ya ves Bien Supongo que no puedo convencer No Vale Que cosas Me hace gracia Que este sitio Se llame lobby ¿Sabes? Como Como si fuera La sala de espera Yo que sé De alguna parte De un juego online O lo que sé A ver Aquí hay algo más Que me estoy saltando Aquí es lo que me estoy saltando Aquí no hay nada Tío Tío En serio No me quiero saltar Nada Por favor ¿Qué hay? No me hagas perder el tiempo Tío ¿Dónde está? En serio Pues nada Pues nada Vete a la mierda En serio A la mierda Ah mira Hierba roja Pues no tengo mucho sitio Para ir cogiendo cosas Voy a empezar a usar la escopeta Porque tengo muchas balas Y no la estoy usando Así que voy a usarla Vale Estos son los zombies Que ven Estos son los zombies Que hemos matado Con Carlos Vale Hay que mirar Candado Eso es Hay que mirar las cosas Que Que pueda abrir Con el candado Porque recordemos Que había bastantes cosas Esto que es Panfleto del hospital Spencer Bienvenidos al hospital Spencer El corazón de la medicina De Raccoon City Uy Perdón A la vanguardia De la ciencia El hospital Spencer Fue diseñado meticulosamente Por la fundación Spencer Para servir como columna vertebral Del ciudadano médico En la región Además de la última tecnología Para el ala De pacientes externos Y la espaciosa ala De pacientes internos Disponemos de una sala De las más extensas Áreas de investigación En las cuales Conducimos pruebas clínicas Para nuevas soluciones Que podrían cambiar La historia de la medicina No solo en los Estados Unidos Sino en el mundo terror Vale Supongo que este No es el camino principal ¿No? Aunque haya mucha cosa O si que lo es No creo Porque Si pues tiene pinta De que si Anda mira Tiene pinta De que si Que sea el camino principal Porque si tenemos Que ir al subterráneo Tiene pinta De subterráneo esto Exit No, no Estamos yendo mal Si, si Vale O sea Estamos yendo bien Quiero decir Pero Que no Que quiero ir Por el camino secundario Porque quiero abrir Las cosas Con la ganzúa Quiero abrir Los candados Que hay Y quiero ver Si puedo llegar Al patio Para coger Eso que hay por ahí Vale Vale ¿Qué es eso? Hostia Munición de magnum Tú Me cago en la puta Vale He hecho un pequeño corte Vale gente Para que podamos Para que pueda coger La munición de magnum Me he dejado Básicamente las hierbas Que seguramente Encuentre más por ahí Quizás No sé ¿Veis? Es un maletín Lo sabía Vale A ver Para poder acceder Al patio Primero Tenía que pasar Por debajo De Y aquí Yo me he dejado Algo Con Carlos Ah mira Munición de pistola Solo eso es Ah no Hay más cosas Ah Bueno no Pero eso es Vale Ah pues puede ser Seguramente El desgraciado ese Hostia Vale Que susto Me ha dado el cabrón Vamos Pues vale Mira que Ha explotado de lejos Pero bueno Madre mía Me estoy quedando Sin nada En serio Me estoy quedando Sin sitio Al final no voy a poder Coger nada Vale Tenía que ir por arriba Porque por aquí abajo Ya no hay nada más Tenía que ir por arriba Pasar por un pequeño hueco De una De una Me saldrá De una barricada De estas Una barricada improvisada Que seguro que con Jill Puedo pasar por ahí Y entonces Saltar al patio Vale Vamos a la sala De personal Pasa compa Hostia En serio eh Yo no sé Donde coño Salen los zombies Aquí Son zombies ninja O que Cago en la hostia Joder Vale Ah Me hizo un escopeta Mira que Ahora baila cacas Vale A ver Donde estará ahora La barricada esa Que seguramente Jill pueda pasar Por debajo Esta es Si claro que puedes pasar Y tanto que puedes pasar Estos zombies ya nos los hemos cargado Con Carlos A ver que hay aquí Buah Pues en el manetín Estará la magnum Seguro Munición de magnums Estará la magnum Pero vamos De aquí hasta Ah mira Ya no necesitamos más La ganzúa La podemos tirar ya Pues nada La voy a tirar Vale Dos cosas Me he saltado algo En la sala de tratamientos Me he saltado algo aquí O me he saltado algo O es que han Me han puesto algo aquí Vamos Vale Vamos a combinar Vamos a ver que hay Ah ya estamos Vale Aunque seguramente tenga que tirar algo Joder O volver a la zona segura Y guardar cosas Porque es que si no No me va a caber nada Es que si no No me va a caber nada Esto tiene espacios limitados Y imprimiendo Así que es normal Todo tiene un límite Hostia Aquí está la pólvora especial Esta Bueno Pólvora de calidad Vale Pues nada Voy a hacer un corte aquí también Y ahora Vale Ya estamos aquí otra vez Y organizando un poquito más las cosas A ver Madre mía Primer plano Vale No tiene nada ¿No? Vale Para abajo Ahí Hop Ahí va Estaba clarísimo Estaba Clarísimo Estaba Súper claro Que aquí iba a estar La La magnum La lightning Pues bueno La voy a poner La voy a poner aquí Y el cuchillo me lo pondré En plan En equipar Porque como se Se pausa Pues Ya está Vale Pues venga Vamos a seguir por el camino principal Ahora sí A ver Podemos salir De aquí ¿No? Por aquí sí Vale Ahora sí que sí Vamos por el camino principal Aquí Vale Y por aquí es Vamos al patio Ay no Que hay que Hay que ir por estas escaleras Vale Entonces hay que venir por aquí Luego derecha Luego otra vez derecha Al final a la derecha Vale A la izquierda Y... Vale ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Ojo! La escopeta Lo que los revienta A estos bichos Madre mía Hostia Me parece escuchar algo Tío Vale A ese lado No podemos acceder Tengo que tener El botón de la esquiva Siempre preparado ¿Sí no? Aquí yo también Voy corriendo Todo el rato Y eso a lo mejor No es muy bueno Vale Aquí hay cositas Más explosivos Si me encuentro Una hierba verde La usaré No estamos mal De todo No estoy mal De todo De De vida Pero bueno Ah mira Esto es muy parecido A lo del Resident Evil 2 Que hay que Coger Para el final Que hay que coger Esto para Accionar Un montacargas De estos también Vale Vale Vamos a ver Vale Esto se puede accionar Oh una hierba verde Lo dicho Ya está Es que ni siquiera Me ha curado del todo Un golpe más Y nos pondría En peligro Vale No sé cuánto quedará Del final La verdad No tiene pinta De quedar mucho Tampoco Anda mira Si hay una zona segura Aquí Hostia Oh que bueno Que bueno Que bueno Nota del ascensor A todos los empleados Hemos identificado Un problema Con la caja de fusibles Cuando se usa Maquinaria pesada Lo cual Sobrecarga Los circuitos Si alguien Se encuentra Con este problema Y no puede Activar el ascensor Por favor Mantenga la calma Extran los fusibles De las cajas De fusibles Del almacén Y utilicenlos Para reiniciar El generador principal Tan pronto Como sea posible Vale Pues está claro Que es lo que Vamos a tener que hacer Vale A ver Que podemos dejar Aquí Eh Bueno Tengo tres huecos Ya Ah Pero voy a dejar esto Porque tengo explosivos Bastante Tengo bastante explosivos Tengo tres minas Y seis granas explosivas Me voy a poner a tope Las de escopeta Y ya está No quiero No quiero ponerme Nada más De momento Vale Voy a guardar A ver Esto es una puerta Esto no se puede abrir Esta sí Vale Vale Ostras Esto se parece Este chiste se parece Al mapa de Resistance ¿Qué hay? El Nikolai Explosivos A Este se parece Al mapa que hay En En Resistance ¿Qué hacía Explosivos A Con explosivo B ¿No hacía? Crear Granadas Asignias Granadas Asignias Tengo un montón Así que es verdad Que no me las he puesto Pero bueno A ver ¿Por dónde bajo? Ah vale Por aquí Solo puedo bajar Por aquí Ah no Por ahí Solo puedo bajar Por aquí Ya aquí no hay nada ¿No? Vale Esto no tira Hostia Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo Que el juego Llega a su final ¿Crees que ha terminado? Es un aviso El juego Llega a su final Eso que estamos Terminando el juego LOL ¿Y este bicho? Si parece Parece T Cojones A ver ¿Te mueres o qué? Oye Ya no Ah y esto si que va Aquí hay cosas Un ascensor Caja de fusibles Aquí me falta sitio Por explorar O es No sé Vale Aquí no me deja Hay que subir ¿Qué? ¿Sigues ahí? Sí, sí Así que hay el helipo Cuyos Tío Como me gustaría Pegarte un tiro Pedazos Un norm Vale Esperaba que dijera Odo ¿Esto qué es? Ah mira Un fusible Vale Ay Es verdad Que ahora no Vale Vale Esto tiene pinta De puzzle En plan Tenemos que Creo yo Vamos Que hay que mirar Bien Que fusible Hay que quitar Porque si quitamos Un fusible Ya no se puede usar Esos elevadores O unos ascensores O como quieras llamarlo Hostia Al perro Al perro Tío Le he disparado En el momento justo Me iba a coger Esto no se puede escalar No Una hierba roja Joder Tío De verdad Yo no doy Para tantos sustos Macho Se están complicando De los caminos Ah mira Vale Por ahí podemos cruzar Vale Vale Vamos a ir por ahí A ver que tal Tira Tira Vamos a bajar este Esto donde va Ah esto Da ahí arriba Ah pues esto Da igual Si Bueno Accede a esta zona Que hay bonición De pistola He visto ya Vale Esto tiene pinta De puzzle Que flipas Vale O voy a subirlo Entonces También podemos acceder Aquí Aquí Ahí Esto Y que es esto Porta cartuchos Escopeta Ojo Poca broma Piedad especial Para el M3 Permite recargar Más rápido Perfecto Recargar rápido Para una escopeta Va muy Pero que muy bien Pero que claro Como pone Cartucho A cartucho Balas de pistola Tengo bastante Ya Voy a usar De pistola Ahora Voy a empezar A usar La pistola Ya Que Me gustaría Mirar Genial Lo de la pared Tengo que Tengo Vale A ver Noto del empleado 17 de septiembre Admisión a N2 Hombre 45 Mujer 32 Desechos Hombre 60 Mujer 89 15 de septiembre Admisión a N2 Hombres 55 Y 19 Mujer 51 Desechos Mujer 76 De evolución Mujer 8 Sin infectar 22 de septiembre Admisión a N2 Hombres 25 22 y 15 Mujeres 16 21 y 29 Desechos 6 espécimes masculinos 9 femeninos Siguen en aumento A diario Desechar por defecto A cualquiera Que esté por encima De los 30 años 24 de septiembre Transferencia nocturna Observada por enfermera Admisión a instalaciones Subterráneas Interrumpidas temporalmente Vale Parece que se echaban A las personas Ahí como si fueran Ah mira Acceso rápido A la zona segura Ah Fantástico Vale 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 Ah pues entonces Teniendo esto Vale Pólvora Joder Ostras Las cometas Se los carga Que da gusto A estos bichos Vale Bueno pues solo me queda Un fusible Solo me queda Uno Solo me queda Uno Y no se donde esta Y no se donde esta Ascensor 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 Joder Cuantos ascensores Queja de fusibles A ver Esto esta bloqueado Osea por aqui No puedo salir Y puedo Hacer Absolutamente Nada Asi que Hay que volver Para atras Vale Lo suyo Creo yo Seria A ver El fusible De ahí Que esta quitado Asi que si lo pongo Aqui Estoy jodido Osea si bajo No creo que pueda Volver Vale A ver A ver A ver Como 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 Podemos hacerlo Voy a guardar la pólvora Ya tengo bastante De dicho sea de paso Ehm Como lo puedo hacer Como 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 A ver Piensa Piensa Vamos Me falta Solo Un fusible Solo me falta Uno Y no se donde esta No tengo ni idea De donde esta Puede estar aqui Si Esta allí Vale Pólvora De calidad Buah Eso se va a abrir Pero Vamos Que flipas Ahí hay algo Ahí dentro Pues no Pues abre este Ah Y ahora Lo otro Fantástico Abre la boca Abre la boca No puede ser Pero tío Si estos morían Enseguida Madre mía Si estos morían Enseguida Que me estas contando Madre mía Mancha Pues nada A ver Voy a cambiar Cuantos fusibles Tengo No me jodas Tío En serio Tendría que haber guardado Me cago en la Madre mía Otra vez Así me los quito de encima Venga Venga Abrete Ahí Venga Abre la boquita Hijo de puta Venga Otra vez Venga Que ya estas muerto Gilipollas Vale Polvora de calidad Polvora Polvora Venga Vale Vale Voy a coger el posible Vale A ver que hay dentro De la casita De este gilipollas Si hay algo interesante Ah mira Llero verde Que la voy a usar Ahí esta Hostia Que tenia la roja Madre mía Que retraso Madre mía Las carencias Hermanos Las carencias Las carencias Si es que de verdad Tío Seré pedazo Madre mía Increíble Vale Eh A esa zona No voy a acceder más Así que Lo voy a dejar para abajo Por si acaso Porque a esa zona No hay que acceder más De hecho Solo se puede acceder Por aquí Pero lo voy a dejar Eh Así Hacia abajo Mejor Vale Voy a venir por aquí Bueno Como este sitio Da para Bueno Que creo que ya está Hecho Porque ahora voy por allí Hasta la zona segura Joder Voy a ir hasta la zona segura De la zona segura Este está vivo Ah bueno Desde De camino a la zona segura Cogíamos Otro fusible Si no me equivoco Bueno esto ya lo hemos leído No hace falta leerlo otra vez Vale Aquí está Antes de acceder a la zona segura Aquí si no recuerdo mal Había otro fusible Ahí está Pues ya estaría Ya está hecho Otra pólvora Venga sal Felipollas Buah La escopeta Los revienta En serio Que lujo Adiós Pues nada La mierda El Joder tío De verdad Como la puta Voy a tener que En serio Voy a tener que volver a post A la zona segura Para guardar algo Para poder coger el fusible No puedo intercambiarlo Por algo Yo que sé Pues nada Voy a guardar cositas Guardaré la hierba roja Porque como soy gilipollas No lo he combinado con la verde No tengo ninguna verde Por casualidad ¿Verdad? No Ay Joder Guardo la pólvora Guardo la manción de pistola Eh No Las minas no quiero guardarlas Y ya está Y voy a guardar Por si acaso Por si acaso Ahí está Vale Eh Me he pasado Ay madre mía El retraso Tío Tío Se la lleva verde Para estar A tope de vida Y no he visto Que tenía No me acordaba Que tenía la roja Madre mía Las carencias Las carencias Vale Eh Guardar No quiero guardar nada Si no lo había guardado ya Vale Vale Bueno Ahora que lo pienso Si cogemos el fusil Y luego ¿Cómo vagamos? Pues no No está hecho entonces No está hecho entonces Porque ahora Bueno Voy a probar A cogerlo A ver Voy a cogerlo Y a ver Por donde A ver por donde puedo ir Porque ese camino Donde lleva Bueno Creo que si que está allá Hay que dar una vueltecita Bastante importante Pero creo que ya está No sé si se podía llegar Por aquí Creo que si que era por aquí ¿Dónde se podía llegar? Vale si si Pues ya está Ya está hecho Ya está hecho Vale Ahora voy a guardar Vale Y este vídeo Lo vamos a hacer un poquito Más larguito ¿Vale? Porque esto ha sido No sé Me apetece jugar más No sé Ha habido Poca acción Pocas cosas interesantes Bueno Ha habido Mucha acción Por el tema Del tema O el sitio De donde sobrevivir Con Carlos y tal Así que Paso de gilipollas Ah y tú Si que es vivo ¿En serio? Tío Ah y en serio Siguen vivos Estos también No te lo pierdas Madre mía Tío Y me coge ¡Uy! ¡Venga! No Si encima Me hará aquí El combo De la hostia El bicharraco Este de mierda El bich asqueroso A ver Persigue a Nicolai Venga Dale ahora Hombre Si ya no está Ah mira Si hay una zona segura Aquí también Joder Ni puta idea Tú lo sabes Porque yo No Vale Pólvora de caridad Voy a coger Pólvora de caridad Y pólvora normal Porque me hace falta Munición de escopeta Ahí estamos Y no sé si tengo más Creo que no Vale Pues voy a guardar Otra vez Vale A ver ¿A que hay algo? Sí Aquí me dice Que hay algo Cañón externo De magnum Hostia Ahora el magnum Nos va a ocupar Un montón Ah no Vaya Surpresa Registro de actividad Incompleta 26.9 A las 13 Infiltración en RC Raccoon City Disturbios Esporádicos Empieza la misión 19.30 Hemos observado A 5 oficiales Del RPD Enfrentándose Enfrentándose a 20 Han muerto en 20 minutos 27.9 12 Misión de prueba En la universidad Desviamos a una manada Incluidos perros Al campus 64% de infección Y conversión Y conversión En 2 horas No hay supervivientes 23 Reunión con el escuadrón De MB O la MV El primer intento El primer intento será Al amanecer El primer intento será el amanecer 28.9 4.30 Desviamos a la manada Al puesto de comando Resuelto Reyerta nocturna En un área confinada Con varios combatientes Video adjunto A las 8 Fin de la reyerta 7 supervivientes 18.0 Arma biológica Desplegada en el punto de 18 Seguimiento Según órdenes Está de caza 20.0 Dos stars Localizados Un hombre infectado Y una mujer El arma biológica Sigue a la mujer Claro Dos stars Un hombre infectado El El braz A las 20 La mujer J.V. Y el Valentine Ha entrado en contacto Con el escuadrón De MB MB No tengo ni idea De qué es La apariencia Del arma biológica Y su comportamiento Son consistentes Con el proyecto N. Investigación 4. Hemos observado Al arma biológica Usando armas convencionales 7. Metamorfosis En el arma biológica Provocada por un encuentro Hostil con J.V. Vídeo adjunto J.V. Ha sido infectada Y no ha respondido Muestras recolectadas Según las órdenes 12.30 Bueno 0.30 Han pasado más de 17 horas Desde que J.V. Fue expuesta al virus La conversión La conversión ha sido muy lenta Por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto Las cuatro Vacuna recuperada Y administrada J.V. Por C.O. Por Carlos Un soldado del escuadrón de MB Ah, de MB Vale, vale Se espera que J.V. Esté lista para combatir 20 minutos tras la administración Parece estar claro que el arma biológica es el proyecto El proyecto N El proyecto N El contacto con J.V. Le obliga a cambiar y a evolucionar Provocaremos más encuentros para obtener datos más precisos Hostia ¡Jil! Tyrell Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque Que si Y es un sí bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas Tal vez Pues no perdamos ningún seguro Por aquí Pues ya ves Vale Pues ahora sí Vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Lo he estado pensando mejor Gente Y no quiero que dure demasiado el vídeo Así que vamos a dejarlo aquí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un buen like Que se agradece un montón Simplemente es un click Es nada Es totalmente gratis Y aunque no me parezca Hacéis muchísimo Y se agradece mucho De verdad Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo